Irma Hernández tomó posesión este martes como la alcaldesa de San Miguelito, reiterando su compromiso de trabajar por un San Miguelito más bonito. San Miguelito juramentó este 2 de julio a su alcaldesa Irma Hernández, quien advirtió que aunque está recibiendo un distrito en quiebra, lo entregará en abundancia. Así que nosotros vamos a proponer una reforma administrativa digitalizando nuestros procesos, creando manuales de procedimientos que hoy no existen, para mejorar la administración, para mejorar nuestra recaudación y así tener los fondos necesarios para atacar los principales problemas de este distrito que tenemos hace décadas. Basura, inseguridad, pésimo planificación territorial, pésimo manejo y acceso de nuestra agua. En el acto de toma de posesión mencionó proyectos como entregar títulos de propiedad a residentes con años viviendo en el municipio sin papeles de su terreno, así como convertir San Miguelito en un sitio turístico, entre otras obras. Estamos dispuestos a hablar con el gobierno central y las empresas que quieran licitar el teleférico del distrito de San Miguelito, en vista de que esto ha sido una promesa del gobierno central. Además de eso, también nos comprometemos a que nuestras comunidades se sientan seguras y se acabe la supervivencia en el distrito de San Miguelito. En la agenda del día también estuvo la instalación del Consejo Municipal de San Miguelito, el cual escogió por unanimidad al representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, como su presidente. La primera acción va a ser devolverle una buena cara a San Miguelito, ver el problema de la basura, hacer jornadas de limpieza exhaustiva las primeras semanas, con el propósito de primero, repito, cambiarle la cara al corregimiento. Las acciones que se van a hacer del Consejo Municipal es trabajar como una unidad, entender que no somos isla, José Domingo Espinar no está aparte de Mateo y Turralde, etcétera. Somos una unidad y vamos a actuar desde este Consejo Municipal de esa manera. En la sesión, los nueve representantes también designaron a Darío González como vicepresidente, Lizeth Díaz al cargo de la Secretaría General, y escogieron a los profesionales que los acompañarán como abogado consultor, ingeniería municipal y tesorero. Ciara Morris, Econews.